¡Chicos de cuidado! O sea, coja pilita ¡Dios mía! ¡Muérame aquí! ¡H4! Chicos, ¿habéis visto a dónde ha ido a parar? Sí, resulta que ahora Prometeo nos ha dado una nueva misión, chicos Sí, nos ha dicho que tenemos que encontrar unos dados mágicos Que dicen que había perdido Kayle y Morgan, chicos ¡Suscríbete al canal! El capítulo de Laurita, sí Estoy un poco cansado, chicos Porque el viaje de la teletransportación parece que ha sido un poco movido No sé qué ha pasado Venimos todos como cansados Bueno, chicos, si habéis visto el capítulo de Laurita, ¿ya habéis visto lo que ha pasado? Sí Resulta que ahora Prometeo nos ha dado una nueva misión, chicos Sí, nos ha dicho que tenemos que encontrar unos dados mágicos Que dicen que había perdido Kayle y Morgan, chicos Habían perdido por las antiguas zonas donde nosotros habíamos estado buscando cosas, chicos Ya sabéis, haciendo nuestras misiones Entonces Prometeo, ¿qué es lo que ha dicho? Que nos ha dado esto, chicos ¿Sabéis lo que es, no? Sí, pues uno de los amuletos mágicos también Nos lo ha activado para ayudarnos a encontrar esos dados mágicos Por cierto, chicos Prometeo me ha dicho, antes de venir aquí Que los dados mágicos tienen un poder Que cuando lo encontremos Podemos pedir un deseo, chicos Increíble Dice que cada vez que lo encontremos Cuando encontremos uno de ellos Tiremos el dado Y el número que salga se multiplica por el deseo que hayamos pedido Por ejemplo Yo cojo un dado mágico Lo lanzo Sale un número 2 Y si yo había pedido, por ejemplo, dos Playstation 4 Pues me salen dos Playstation 4, chicos No me quedo guay, ¿eh? Increíble, chicos Tengo ganas de encontrarlo, chicos Y con esto, con la ayuda del amuleto, lo vamos a encontrar Mirad qué guay Bueno, chicos Vamos a hablar con las chicas Cuatro Mira quién ha venido ¿Quién ha venido? Se ha metido Bueno, se ha metido en mi mano De repente ha aparecido Pilita Se ha metido en la teleta de computación Pilita, qué grana No sabéis las ganas que tenían los chicos De ver a Pilita en nuestras misiones Otra vez, en nuestras aventuras Pilita, cuéntale lo que me acabas de contar Uy, chicos Que estoy muy contento de veros Me he colado con los chicos Porque no me quería perder más misiones vuestras, chicos Que siempre me dejáis atrás Es verdad, es verdad Es que es verdad Pilita la pobre Hola, chicos Un saludado Hola, chicos Es que es verdad Todos los chicos en comentarios siempre lo dicen Dicen H4, ¿por qué no vas con Pilita? Es verdad, siempre se nos olvidan Se ha cooperado hoy muy bien Porque es que como hacemos las misiones tan rápido Se nos olvida Y Pilita ya estábamos creada De verdad, ¿verdad, es verdad, Pilita? Ella la pobre ha venido rodando y se ha puesto en tu mano Venga, di, Pilita Es verdad, chicos Siempre me dejáis Hoy ya no me he podido perder con vosotros esta aventura Y he decidido engancharnos a ver yo sola Ay, qué lista es Saliste tan sabiendo como siempre, Pilita Y otra cosa, Laura Es que Pilita lo sabe todo Siempre nos ayuda mucho Y qué bello No sé cómo se nos olvida Que tontos somos por la gran ayuda que es Pilita Y todos los chicos lo dicen siempre, chicos Gracias a vosotros no hemos acordado Bueno, en verdad no nos hemos acordado Sí, o ella la que ha venido Pilita, pero no vienes preparada, chicos Mirad, no ha traído chicles, ni caramelos, ni nada Anda, eso es raro Eso no me parece bien Chicos, no harán falta los chicles y caramelos Es una premonición que me ha venido A Pilita le vienen las ideas sin darnos cuenta Y de pronto, pues, si ella dice que no tienen que salir caramelos Es que no deben de salir Vale, entonces, chicos, estamos aquí Este sitio, me suena un montón Creo que es el parque de la batería Una de las localizaciones que vinimos con Kaylee Morgana Ya lo has explicado tú Sí Entonces, esto como que ya nos lo conocemos un poco Sabemos que aquí hay gosfes Que habitan aquí Hay que tener mucho cuidado En la zona de los cañones Exactamente Por toda esta zona donde hemos tenido otras aventuras Y hemos hecho misiones Hay gosfes Así que hay que tener cuidado Nosotros tenemos que ir con cuidado De que no nos vean Y con el amuleto, con esta ayuda Encontrar los dados y salir rápido de aquí Corriendo Entonces, siempre que el amuleto empieza a vibrar Quiere decir que hay un dado cerca Ajá Así que lo que vamos a hacer ahora es Laura, toma, coge la cámara Vale Chicos, vamos a empezar a utilizarlo Venga, chico, atero, tú puedes Me dijo Prometeo Vale, que para utilizar este amuleto Lo único que tenía que hacer era enrollarlo así ¿Veis, chicos? Esto está así, ¿no? Pues yo tenía que hacer así Ajá Así, ¿veis? Ya está enrollado Y ahora tenía que hacer así Y ponerlo así Y cuando empezara a moverse Así mucho Es que podía haber un dado cerca Ahora parece que no se mueve, ¿no? Vale, chicos, vamos a ver Pues Ahora mismo El parque es bastante amplio Para estar con todo el parque así Con esto Esto está así parado, ¿veis? No, pero nosotros no estuvimos en todo el parque Creo recordar Que justo aquí no estuvimos O sea que A ver, una cosa si está clara, Saray Las coordenadas que nos ha dado Prometeo Sí Que me han hecho aparecer aquí Seguro que Prometeo nos ha dado alguna ayuda Y seguro por aquí tiene que haber algo cerca Vamos a ir mirando Es verdad Vamos a ir mirando Ir mirando Son Vosotras no sabéis cómo se los dados, ¿no? Son unos dados cuidados Son dados transparentes, chicos Pero bueno Son más difíciles de buscar Claro, son más difíciles Son pequeñitos Son transparentes y pequeñitos Hay que tener mucho cuidado Vamos a ver Pero son de cristal A ver si lo puedo pisar y se va a romper Claro, son dados de cristal Hay que tener mucho cuidado ¡Uuuh! Esas malvadas de, chicos Las malvadas de, ¿qué? ¿Limorgana? Las traviesas, perdón Las malvadas Los cojeres los han perdido Pero su padre Vale, sí, las castiga a ellas Pero yo qué sé Mándalas a ellas a buscarlo O algún mensajero tuyo, no Nos manda a nosotros Uy, Pilita Laura Dice que quiere ir rodando ¿Cómo? No, que la vas a romper a Pilita Ay, pobre Eso de verdad le ha gustado He dicho que quería andar ella sola A ver qué A ver qué dice, Pilita Saray, ¿pero qué le vas a tirar así? Yo solo quiero ayudar No me lo ates A ver, Pilita, voy a probar yo Un poquito A ver, Pilita, venga Una, dos y... Corre, corre Vamos a ver ¿Querías en el restaurante? Sí, Pilita, ¿qué ocurre? Chicos, no es por ledo Pero creo que por aquí Está vibrando el amuleto Vamos a grabarlo, Laura Mira, a ver A ver, a ver A ver, a ver, cuatro ¡Uy! Se está moviendo ¡Se mueve! Pero fijaros dónde Pero yo aquí no veo nada Está atenta a todo, chicos Y es que está vibrando por aquí Laura, Saray Claro, es que Pilita Al ser más pequeña Pues la podemos acercar a los sitios Y vemos A ver, Saray, mira a ver tú Ya estuve a buscar ahora Voy a meterme ¿Dónde crees tú? Porque es que si esto está vibrando Por aquí, chicos Fijaros, es que vibra Está vibrando, está vibrando Saray, ¿por dónde vas a meterte? A ver, chicos Un momento Creo recordar Que es que aquí estuvimos Morgana Claro Aquí paralizó un Ghostface ¿No? Un Ghostface, es verdad Es verdad, chicos Justo aquí mismo Hizo así Me lo paralizó Lo que pasa es que creo que fue como por aquí A ver, déjame la cruz A ver Vibra, vibra, vibra mucho Cada vez vibra más Pero yo no veo nada Se está vibrando mucho ¿Qué? ¿Pilita, lo ves? Sí, chicos Ahí hay algo ¿Dónde? Es verdad Ahí hay algo Aquí Coge, lo, corre ¿Qué? ¿Eso es? Es de cristal Chicos, fijaros Es de cristal Ahora, chicos Mirad Es de cristal, chicos Increíble Es una Es de cristal Y de colores Es un dado mágico De cristal Y de colores Es de Hacker Toma H4 Llevarlo tú Porque me... No Creo que lo mejor Que lo puede llevar Es Pili ¿Pilita, quieres llevarlo tú? En tu doble fondo A ver, H4 Dame a Pilita Y dame al... ¿Pero qué le vas a meter? Dentro de Pilita A ver Quita Que Pilita quiere que... No, que en Pilita no ¡Ah! ¿Será ahí? Está el dado Ha salido volando para allá No lo has tirado ¡Ah! ¡Ah! ¡Mira que es esta! ¡Ah! ¡H4! Chicas ¿Pero qué os creéis? ¿Que vamos a dejar que nos quite el dado Aquí delante de nuestra cara? ¡H4, cuidado! Vea Coja Pilita ¡Oh, Dios! ¡Muera de aquí! ¡No! ¡No! ¿Cómo lo has hecho? ¡Choco! ¡A! ¿No sabéis que ya domino la transformación de H4 Silve? ¡Pilita! ¡Pilita! ¿Qué dices? ¡Díselo! ¡Chicos! Yo ya lo sabía H4 es muy fuerte Y siempre nos defenderá O sea, yo estaba ahí Y digo De verdad que si me va a transformar No sabía si en Silver Si en Gold No sabía en qué Pero ya cada vez Estoy más flipando Claro, chicas Pues ahora vamos a lo que vamos Rápido Coger el dado ¿Dónde estás? ¡No sé! Cógele, Laura No puedo salir de aquí, Laura Sácame Que me ha trancado Es que no cabe Tiene las tetas muy gordas ¡Wow! Venga, vamos Y ahora sí, chicos Dame el dado ¿Dónde estás? Introduzco aquí en Pilita No, chicos Lo que vamos a hacer es una cosa Ahora lo que toca es pedir el deseo Nos lo dijo No sé si lo sabéis, chicas Prometeo me dijo Que cada vez que encontramos Un dado mágico Podemos pensar en la cabeza Un deseo Y según el número que salga Se te multiplica ¿Qué quieres decir, Sarai? Que tú ahora Tienes ganas de que te salga Un bolso de estos Jimmy Meow Y haces así Y haces así Tiras Te sale el número 6 Y te salen 6 bolsos Fíjate tú ¿Eso es así de verdad? ¿H4? Prometeo nos dejó Que utilizáramos ese poder Cada vez que encontráramos un dado Y por lo visto aquí Hay más de un dado Así que en este El primero que voy a pedir un deseo Soy yo Pero eso va a ser En el siguiente capítulo En el vídeo De Sarita, chicos A ver qué pide A ver qué pide, chicos ¡Hasta luego! ¡Yuk! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Gracias por ver el video.